¡Fernanda! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Se cantó mucho conmigo! Venga Fernanda, por favor, como si estuviera mascando chicles, caminen para allá. ¡Un aplauso para Fernanda! ¡Dios de vida! ¡Qué bonito tatuaje que trae atrás! ¡No pierda la mano derecha del hombre, calzoncillo amarillo! ¿Puedes dar un giro, por favor, para Marcelo? ¡Ja, ja! ¡No te vas a llevar a traer! ¿Puedes hacerle así? ¡Aguas con payaso! ¡Se le van los ojos! ¡Con payaso! ¡No es el chapulín! Tengo la impresión de que se ve mejor así, vestida, que como estaba en el video. Pero la marihuana es tu amiga, no tú. ¿Tú qué te metes? Nada. ¿Nada? ¿Nada, ni el dedo? No, para nada. ¿Nada? Pues aprovecha la cara que te... No, no te quedas, no te quedas. ¡Ja, ja, ja! Hija, has llegado hasta estar. Siéntate, por favor, hija. Es correcto, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se ve electrizante. Ángel de la guarda. Pon las manos aquí. Por favor. Ahí. Atea. A Fer. Bueno, antes... Oye, ¿eso es legal? ¿El legal? Es que sí es legal. Ah, no, no, sí, ya es legal. ¿Cómo no tienes cuántos años, Fer? 21. 21, ya. No, no, ya sé que es legal. Darle toques, darle toques. No, 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 los toques. Sí, ahí. Adrián, no, no, no. ¿Te puedo pedir un favor? Ahí va. Bueno. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Si hacen el reto del pastel, ¿yo me puedo sentar? No, 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 no. No, 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 no. Lo vamos a hacer. He hecho el pastel, ya trae algo adentro, no te preocupes. Ah, ok. ¿Estás lista? Sí. Qué ternura me das, qué ternura me adiclinas. Voy a hacerte una pregunta, en caso de que la pregunta esté errónea o digas, no digas la verdad, te vamos a electrificar, te vamos a electrocutar. Ok. Traemos 220. Es trifásico. Es trifásico y además traemos changuito, para que te vayas preparando. ¿Cuál usaste esta noche? ¿Qué traes? ¿Veo 7? ¿Qué traes? Ego. ¿Ego? Es un poquito casquita, hay que ponerte, te recomiendo mucho el triatón. Mole, no le hagas mucho plática porque vive hasta García, vive lejos, ya no pasa el camión ahorita. El camión pasa ahorita solamente hasta las 12, mija, ¿eh? Si no te pagamos Uber y te dejan una parte y tú caminas la otra. Ay, yo la llevo, yo la llevo. Vamos con los primeros. Como camión de ruta. Ok, ya salió la nómina de diciembre. ¡No! Con rebajes. Cae doble, cae doble, ¿eh? Tú vas a escoger una. Sabes qué escoger, ¿verdad? Sí, ya bien. A ver, ¿qué vas a escoger? Obviamente, dice. No, no te déme de la tres. ¿Cuál quieres? ¿Vos acércalo? Con la boquita. Elíjala. Pajarito de feria. No es como pajarito de programa de los noventas, así. Échale. ¡Eh! Ok, vamos a ver, te voy a quitar la primera. Ok, esta pregunta es la importante. Son tres preguntas, ¿verdad? Vamos con la primera. Muy sencilla. Dice así. Es la pregunta número dos. Esto es muy importante porque son preguntas... ¿Ves aquí una pestaña ahí en grande? Un pelo rizado. Un pelo... Si no... Te lo arrancan. Si te arrancaron los pelos... Bueno, mientras no saco los dientes, todo está bien. Mira, te voy a decir algo. Tienes que saber de Adrián esto. Primera pregunta. ¿De qué número calza Adrián Marcelo? No lo mires. Mírase al frente. ¿De qué número calza? Se le ve una prox de... No, no, no. A ver, mija. ¿A qué es exacto? No, no me estés viendo la ingle. Mírale los pies. ¿De qué calza Adrián Marcelo? ¿Pero de dónde? ¿Del talón a donde hace la curva o de dónde? Estamos hablando de los pies. El pie. Tiene una medida, Ernestina. Tiene una medida el pie. Ah, ok, perdón. Piedamela, por favor. El pie de arraba. ¿De qué crees? Por favor, si puede ser en medida americana, no en mexicano, no me saques, o europeo. Sí sabes dónde está Europa, ¿verdad? Obviamente. Ok. Pero como estamos en México, pero voy a decir mexicano. Échamelo en mexicano. Eh, un nueve. Nueve mexicano que viene siendo once americano. No. No, a ver, en mexicano sería veintiocho, veintinueve, treinta. Sí, exacto. En americano es nueve, diez u once. ¿Qué serías? A ver, veintinueve. Veintinueve. Ella dice que es veintinueve y vamos a ver si es correcto. Chequen esto. Veintinueve. Y venga. No, no es tan grande, Fer. Venga. Lamento decepcionarte. Pero, pero unos pasados se te llevan. ¿Rincon? 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 ¿Sabroso? Con payaso. Eso, ya. Ah, ya. Eso, que ya me cachondié. Ya, qué cosa. Todo lo que llega a ser... Ella pensó que...